Hola, ¿qué tal amigos? Espero ya estén teniendo un muy, muy excelente día. El día de hoy les voy a explicar cómo descargar e instalar su plataforma de MetaTrader 5 en su computadora. Si ustedes ya tienen una cuenta MT4 en el broker de XM, entonces entran al enlace que dice acceso a usuarios. Si no tienen cuenta, si es la primera vez que van a abrir una cuenta, entonces entran al enlace que dice abrir una cuenta de trading. Entonces ustedes dan clic en el enlace de la descripción del video de abrir una cuenta de trading y los va a llevar a esta parte que dice registro de una cuenta real. Y aquí van a colocar su nombre, su nombre, su segundo nombre, apellido, etc. El idioma en el que quieren, el correo electrónico, el teléfono. Aquí también colocan el teléfono. Entonces, por default, les va a dar el tipo de plataforma que es MetaTrader 5. Esa es la que por default ya viene. El tipo de cuenta, yo les recomiendo una cuenta estándar. ¿Por qué? Porque con una cuenta estándar, si ustedes desean hacer operaciones de micro lotes, únicamente colocan 0.01 lote estándar. Y aquí ya están haciendo operaciones en un micro lote. Aquí, 0.01 y listo. No necesitan una cuenta micro para hacer operaciones en micro lotes. Esto equivale a un micro lote. Y tienen que aceptar. En esta parte le dan a aceptar y van a avanzar al segundo paso. Aquí colocan su fecha de cumpleaños. Eligen el año de nacimiento, el día. Aquí colocan la ciudad en la que ustedes viven. El número de la calle es aquí. La dirección, código postal. Dice, ¿es usted ciudadano estadounidense? Le pone que no. Aparte, en Estados Unidos no aceptan el broker. Datos de la cuenta de trading. Ustedes colocan el tipo de moneda. Si quieren dólares. Si son de Europa, bueno, euros. El peso mexicano. Como ustedes deseen colocar el tipo de moneda. El apalancamiento aquí por default les da 1 por 1000. Yo les recomiendo 300. Ustedes pueden colocar el apalancamiento de su preferencia. Yo les aconsejo que no sea un apalancamiento muy grande. Que si desea el bono en la cuenta, le dice que sí. Desea recibir el bono. Y en esta información sobre el inversor, están preguntando en dólares. Entonces, aquí yo siempre les digo que coloquen el mínimo. Propósito y naturaleza de las transacciones. Pueden poner especulativo. Situación laboral. Bueno, ya ponen si es empleado, estudiante, desempleado, autónomo. Nivel de educación. Pues, hasta qué nivel estudiaron ustedes. Entonces, ingresos anuales, también pueden colocar lo mínimo. Y cuál es su estimado de patrimonio. Pues, también pueden colocar lo mínimo, si ustedes desean. O pueden colocar los datos reales. Conocimientos y experiencia en inversiones. Les está preguntando. Entonces, la primera pregunta dice, experiencia profesional o aptitudes que le pueden ayudar a comprender nuestros servicios. Aquí puede poner ambas o puede poner ninguna o elegir una. Bueno, vamos a poner ambas. ¿Cuántas veces ha operado personalmente en derivados? Aquí puede colocar más de 25 veces, de 10 a 25, menos de 10, las que usted desee. Esta otra pregunta dice, ¿ha operado al menos 25 veces en productos derivados OTC? Como CFDs, Forex, etc. En una cuenta en los últimos 12 meses. Bueno, ahí coloca si ha operado o si no. Y la contraseña es muy importante. Debe de ser una contraseña segura y fácil de recordar. Entonces, usted aquí puede colocar la contraseña de su preferencia. Ya que colocó la contraseña, debe de colocar otra vez la misma. Y les recomiendo que la pongan en un archivo en su computadora que diga contraseñas o que la guarden en un lugar seguro. Y ya que llenó todos estos datos, aquí declara que ha leído y comprendido en su totalidad los términos y las condiciones y le da a abrir una cuenta real. Entonces, dice que les va a llegar un correo de confirmación. Entonces, aquí dice confirmar su correo electrónico y dan clic en confirmar la dirección. Y les llega este mensaje. Enhorabuena, acaba de abrir una cuenta de XM y le dan el ID de su plataforma de Trade. Y dice que puede entrar a su usuario utilizando la contraseña con la que se registró. Entonces, aquí colocan la contraseña con la que se registraron y le dan acceder. Aquí ya está su cuenta. Entonces, aquí dice cuenta no validada. Hay que validar su cuenta y una vez que validaron su cuenta, solicitan su bono de 30 dólares. Dice validar su cuenta aquí, dan clic y aquí van a subir sus documentos. Y aquí en resumen de cuentas, está el número de cuenta que es este y dan clic en esta parte y aquí aparece su servidor. Y estos datos los necesitan para instalar el MetaTrader 5 en su computadora. Y van a esta parte donde dice plataformas y aquí van a descargar para MetaTrader 4, para una Mac, el MT5, el MT5 para Mac. Aquí eligen ustedes su computadora o su Android, su iPhone. Entonces, descargan un MT5 para PC y dan clic en esta parte. Y dan clic en descargar. Y vemos que aquí se está descargando. Dan cuenta en abrir, dan clic en abrir, perdón. Le dice que si desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo. Le dan siguiente. Y se está descargando la plataforma. Aquí vemos cómo va avanzando. Ya que terminó de descargar la plataforma de MetaTrader 5, da clic en finalizar. Y bueno, ahora vamos a agregar los datos al MetaTrader 5 para que les funcione. Aquí está funcionando este porque es mi meta, pero les voy a enseñar cómo instalar el de ustedes. Entonces, se van a su usuario en inicio. Y aquí tienen todos los bonos. Y aquí en número de cuenta van a copiar el número. Y en su plataforma de MetaTrader 5 se van a archivo, a abrir una cuenta. Y aquí tienen XM Limited. Lo señalan. Le dan siguiente. Y aquí dice conectarse a una cuenta comercial existente. Colocan el ID que está en su usuario. La contraseña con la que se registraron. El servidor debe de ser el mismo. Veamos que sea el mismo. Aquí está XM Global MT5.4. Y vemos que sí. En dado caso que no sea el mismo, aquí eligen. Y deben de tener los mismos datos. Y le dan finalizar. Y listo. Ya tienen ustedes instalado correctamente su MetaTrader 5 con su servidor. Y únicamente les falta validar su cuenta y solicitar su bono de trading para empezar a operar. Bueno amigos, espero que este video les haya ayudado para poder instalar su plataforma. Si tienen alguna otra duda o desean que les haga un video específico sobre algo, me dicen, este video lo hice porque me preguntaron que cómo descargaban e instalaban la plataforma de MetaTrader 5. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.